Y solamente la voz de Jerez Ánimo mejor para un Y puro viento Y puro viento Y puro viento Muy rádica Muy rádica Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tus fragancias se me quedan Impregnadas en el cuerpo No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a sola Tu perfume me provoca Haces locas de besarte Tu perfume me provoca Esas cosas que ya sabes No quisiera que se fuera La frescura de tu aroma Pero el aire se la lleva Cuando quedo triste a sola Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Tus fragancias se me quedan Impregnadas en el cuerpo Y nos damos tantos besos No quisiera que se fuera Y nos damos tantos besos Y nos damos tantos besos Y nos damos tantos besos Y nos damos tantos besos